muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like danilo díaz miembro del comité político del partido de la liberación dominicana pld aseguró que el supuesto acercamiento entre su partido y el partido prm son sólo rumores que tratan impactar internamente en el pld porque tanto esa organización como su presidente danilo medina se oponen a una reforma constitucional debido a que no es el momento oportuno manifestó que medina no le interesa un nuevo periodo porque entiende que dos periodos han sido suficientes y no tiene en su agenda aspirar alguna vez más porque además su trabajo está dedicado a fortalecer el partido gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias